Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, después de cargarme el cable para cargar el móvil, voy a grabar un vídeo. No dejo de fastidiar cosas, de romper cosas y así no es buena forma de empezar el fin de semana. Pero vamos a intentar arreglarlo. He estado haciendo un repaso de mi colección de hace unos meses acá. He ido sacando cositas y ya me he puesto en serio porque también lo he hecho de la ropa. Seguramente voy a invitar a amigas a mi casa para que revise si quieren algo de la ropa antes de donarlo y voy a hacer lo mismo con el maquillaje. Vamos a empezar. Voy a empezar por el orden que yo sigo cuando me maquillo y prebase no tengo realmente ninguna porque las estoy utilizando ahora mismo todas. De hecho, bueno, utilizo más de una al día para aspectos distintos. Estoy contenta con las que tengo, la verdad. De base sí que tengo cuatro. Seguirán saliendo más, no lo descarto. Por un lado, de Mina, utilicé hace unos cuantos días el tono 606 de la The Tinted Moisture... Nunca me saldrá esa palabra. Moisture... 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 No lo sé. Por un lado, el tono me estaba oscuro y el acabado no me terminaba de convencer. Soy un poco tiki-miki con el tema de las BB Creams y este tipo de productos, aunque esto, bueno, supuestamente es un tinte. Pero no me terminaba de convencer el acabado ni el tono, así que no la estoy utilizando. Tengo muchísimas bases y es un producto muy difícil de terminar, aunque en el siguiente vídeo de productos terminados veréis una mi favorita, porque es que es de las pocas que termino. Así que he decidido no tener por tener. Y por esa razón también sale de Nuit & Moist Makeup de Belle. Esta ya estuvo en la cuerda floja en el anterior decluttering, me la probé. Me gusta el acabado, no hay nada malo en ella y entonces volvió al cajón, pero desde entonces no la he vuelto a utilizar. Como esas muchas, pero otras me las estoy quedando para intentar utilizar en serio. Pero esta no, porque tiene más cobertura de la que a mí realmente me gusta. O sea, no le veo nada malo, pero cuando la uso es como no me termina de convencer el acabado al terminar el maquillaje. Y cuando vuelvo a usar de mis favoritas, que tiene mucha menos cobertura, es como sí, esto es lo que me gusta. O sea, me gusta que no parezca que llevo base de maquillaje. En el caso de Afet, que tiene la base Ideal Blue, la tenía en dos tonos, el 1N y, si no recuerdo mal, el 2N. Y me voy a quedar con el 2N, increíble. Pero este esquema está incluso un poquito blanco a mí, así que, bueno, al tener los dos tonos, pues he decidido quedarme con el otro, que me parece más flexible en cuanto lo puedo aclarar o oscurecer en base a lo que necesite. Y la última base de la que me deshago es de Technique, la Foundation Balm, por el mismo tema de la cobertura. En sí el acabado me gusta, se trabaja bien, la duración no le he visto ninguna pega. Es simplemente que tiene más cobertura de la que realmente yo después quiero utilizar en el día a día. No la uso para nada y está ocupando espacio. Dudé mucho porque es un formato muy distinto. No tengo ninguna otra que sea en Stick o en Pálsamo, ¿no? Pero es que realmente tiene más cobertura de la que me gusta. Así que, ¿por qué? ¿Por qué tiene otra? No. Fuera. Tantas cosas jugosas por acá. En base de ojo tampoco me deshago de ninguna. Lo siguiente, pues sí, correctores, me deshago de tres. En cuanto a tonos salmón, me deshago del de NAMM. No me ha gustado nada. Pienso, debería darle otra oportunidad ahora que esté haciendo otras técnicas con otros productos, porque hay gente a la que le gusta. Mañana me maquillo con él y lo termino de comprobar. Seguramente salga. En general, NAMM no me ilusiona. Y sobre correctores, no es que me desagraguen, agraguen demasiado. Me gustan. Pero tengo muchísimos correctores. Actualmente lo que voy haciendo es rotarlos. Mirad, os lo voy a explicar. Yo tengo este cajón de correctores. Entonces yo lo que hago a diario es coger este. Bueno, este es el precorrector que siempre uso. Y coger este corrector, lo utilizo y lo pongo aquí. Hoy he utilizado este. Y así los voy rotando continuamente. Porque si me obsesiono con uno, el resto no los uso, que es lo que me solía pasar. Así que ahora mismo estoy utilizando todos los correctores que tengo en la colección. Si algún corrector, cuando me lo aplico, no me gustó el acabado, no me convence, o directamente lo he echado en la cesta, o al día siguiente le doy otra oportunidad y si no, a la cesta. Entonces, por eso están estos dos. Porque tengo tantos que digo, bueno, vale, están bien. Que si alguno no me convence, en algún momento va afuera. Qué feo hoy el fondo, ¿no? O sea, no me lo he currado nada. Me he sentado aquí a grabar y punto. No es que estén mal. De hecho, el True Skin de Catrice es famosísimo, le encanta a la gente. Bueno, este de hecho es que es el tono 72 neutral, que yo tengo un tono, el 010 juraría, que es el que utilizo en mí. Y me compré este otro tono por tenerlo un poco más oscuro, para cuando me veo el otro demasiado claro y combinarlo. Pero paqué dos tonos. Así que este lo saqué fuera, que este va directamente para Paula, mi mejor amiga, porque es el tono que usa. Y este es el que digo, no está mal, pero cuando lo he utilizado ha sido como, no, no me convence. Pues fuera. Lo siguiente que utilizaría sería iluminador. Bueno, de hecho el iluminador lo utilizo antes que el corrector. Y tenemos este de NYX, de la Way We Glow. Este está en las últimas. Le quité el filtro que teníamos por aquí y ya lo estaba súper, súper, súper rebañando. Entonces yo creo que esto va ahí a productos terminados directamente, porque sí, lo podría seguir utilizando. Lo que pasa es que tengo otros muchos y este tiene mucho tiempo. Ya no se pueden encontrar en este formato, juraría. Así que yo creo que tampoco se lo voy a dar a nadie. Me da un poco de cosa. Es que el rebaño de las paredes del producto a productos terminados. No tengo ningún bronceador, porque ahora mismo los estoy utilizando todos. De hecho estoy a puntísima de gastar uno. Estoy muy contenta. Pero coloretes en crema. Tengo seis. Y me gustan todos. Pero no puede ser. Dos de Revolution, de la misma gama, de Revolution Pro, los Blast and Leaf. Adoro estos coloretes. Pero tengo ya tonos muy parecidos a ambos en mi colección. Y estos dos no se pueden encontrar. Así que no los puedo recomendar. Son el tono Bliss y Harmony. De hecho, los más famosos de la línea. Me he quedado con el tono que es más anaranjado. Porque no tengo tantos naranjas que se parezcan entre sí. Pero estos dos, pues han ido. Me da tanta pena. Pero es que me parece tan absurdo quedarme dos teniendo otros. Que al final, pues, he desembolsado más en él. O son otras texturas que quería probar. En fin. Tecnique me deshago de los Gel Blusher del tono Siren. Sirena. Que también es un tono muy bonito. Pero igualmente tengo otros en la colección que me gustan y que se parecen mucho en el tono. Estos coloretes pigmentan una barbaridad. El dispensador me gusta porque lo aplicaba en la paleta. Lo distribuía bien en la brocha. Y me lo podía aplicar ya en el rostro como más difuminado. Esto es cierto que como además tenía unos tonos tan neutrales, pues lo aplico con el dispensador tipo gloss directamente. Y también de Revolution. Bueno, también. Los otros eran de Revolution Pro. Pero bueno. Dos tonos de los Liquid Blush de Revolution por Rosy. No veo los tonos. Por lo mismo. Se parecen un montón. No se pueden encontrar porque eran de una edición limitada. Así que se van para afuera. Hay que comprar de forma más consciente. Lograré alguna vez controlar ese ansia de probar cosas. Es mi afición. Y por otra parte también de Technique. O sea, Revolution de Technique a tomar por saco. El Liquid Blusher. Este es uno de los últimos que había comprado, de hecho. Este sí que es cierto que no me entusiasmó. Yo creía que el acabado iba a ser otro. Que tenga un bote tan aparatoso. Esto reconozco que ha sido gran parte del problema por el que lo he sacado. Como de cristal. En plan frágil. No sé. No me ha convencido en sí nada del producto. Tequila Sunset. Y yo me esperaba otras cosas muy distintas de este producto. Vamos a pasar a Ojos. Que me saco de otra sombrita de MAC. En este caso la sombra Indowood. Es un Paint Pot. Que como podéis ver está ultra mega seco. No se puede trabajar bien con él. Lo intenté utilizar en el párpado. No me funcionó. Y fue como, bueno, pues ya está. Se acabó. Acabó tu era. De estos coloretes también saqué este otro tono rosa fuerte. Que es el tono Queen. Para cejas saco dos productos. Por un lado el fijador con color de Belle. Que nunca me he terminado de convencer. De Belle no. De Better. Además esto lo gané en un sorteo hace muchísimos años. El producto en sí está bien, ¿vale? Pero la tapa se ha roto. Yo creo que esto no se lo voy a dar a nadie. Porque no me termino de fiar. Y por otro lado el fijador de Essence. Que tiene su tiempo. Pero tampoco tanto. O sea, esto me lo compré en 2023. Me juraría. El problema con este es básicamente que no fija mucho. Yo tengo mucho pelo en las cejas. Me gusta peinarlo para que ahora mismo salga un poco hacia el exterior. Pero me gusta fijarlo con una forma concreta. Y ha sido un problema desde adolescente. Cuando yo no utilizaba nada para las cejas. Y no existían productos tan fijadores. Que a mí los pelitos se me bajaban para abajo de las cejas. Y uff, lo odiaba. Entonces tengo mucha obsesión con ese aspecto. Y esto no fija. Yo hago así y a mí se me mueven los pelos para donde yo le dé con el dedo. Y eso no me gusta. Así que fuera. Para una persona que no necesite toda esa fijación. Pues puede estar bien. Para mí no. Vamos con productos en polvo. Voy primero con este colorete. Que es de Sleek. Era el último que me quedaba de los coloretes de Sleek. Un colorete que me gustaba bastante. El Sunrise. Pero al final ya nunca utilizo. Es muy especial. Porque creo que tiene un tornasol rojo, marroncito. Dependiendo de cómo le dé la luz. Y aparte tiene purpurina dorada. Eso es lo que no me gusta. Muy pequeña. Pero es purpurina. Este colorete lo utilizaba en ocasiones especiales. No para el diario. Y eso se reduce a una. Dos veces al año. Que además era un poco como ya por obligación de decir. Ahora es el momento en el que puedo utilizarlo. Pues utilízalo. No puedes utilizar otro aunque te protezca otro. Tienes que utilizar este. Es una tontería. De productos de labios. Tres voy a sacar. Por una parte. Un delineador. Que de hecho no va para nadie. Porque lo fui a utilizar ayer. Y estaba blanquecino. Ahora se le ha quitado. Yo no me fío. De Shiglam. Dos productos de labios. Para aportar volumen. No me gustan los productos que pican. Bueno. Miento. No me gustan los productos que pican. Mucho, mucho, mucho. Tengo el gloss de Crash con Gotty. Y me puse a revisar todos los glosses de este estilo que tenía en la colección. Porque es verdad que cuando dio el boom. Me compré unos cuantos para probarlos. Y mi problema viene. Por lo visto parece que es este. Pero yo creo que con el de Crash también pasaba. Como me salga un milímetro del labio. Me salen manchas rojas. Una que otra vez. Como yo utilizo bases de maquillaje que no tienen mucha cobertura. Pues se me veía un manchón por aquí. De a lo mejor haberme dado así. ¿No? Con la mano. O haber retocado algo. Y después tocarme en la piel. Se me pone rojísima. Y no me apasiona eso. El Lip Injection Stream de Too Faced. Va afuera. No lo soporto. Y en una minita ya menos más. Y también de Barri-M. Este que no es que pique tanto. Ni tiene ese efecto tan fuerte. Pero es que yo creo que tiene algo en el perfume de piña. Y yo no soporto ese olor. Entonces me da una fatiguita. No puedo con él. Este creo que lo utilicé una vez. Ya la primera vez fue como... Me juraría que el Lip Injection también tiene algo de eso en el olor. Sí, tío. Es que me desagrada mucho. Mucho. No me gusta. Y por último, brochas. Que no os la enseñé en el último declutter. Y ya dije que había unas cuantas brochas que quería seleccionar. He sacado menos de las que tenía en mente. Pero bueno, conforme vaya utilizando y demás. Si veo alguna. Pues para el próximo declutter. O el producto exterminado o lo que sea, la enseñaré. Para empezar, esta me da mucha pena porque le tenía unas ganas. Pero es que pincha. Yo no sé si es esta en concreto. Que a mí me tocó mal. O todas las de este diseño. Es la 07 de Kiko. Y me hacía tanta ilusión. Pero es que a mí me pincha cuando me aplico los polvos. La he utilizado. Aunque me pinchase porque quería usarla. Y ya llega un punto en el que dice. Mira, tortura, pues tampoco usado. No me considero. Esta brocha. Que menos mal que yo me la compré de Aliexpress o lo que fuese. Porque también hubo un boom. Y se pusieron super vilares en su momento. Virales. He dicho vilares. Virales. En su momento. De hacerse. No. No. No me gusta. De pack de bajísimo precio de Aliexpress o cualquiera de estos. Muchas brochas que llegaron. Y ya se fueron unas cuantas. Me quedé con estas por las formas que sí me gustaban. Pero al final no las uso. Porque tengo otras de formas similares que me gustan mucho más. Así que para afuera. Deja de comprar compulsivamente. Es cierto que brochas ya las compro como con más miramiento. Tengo algunas de Aliexpress o de Shane que me gustan mucho. Pero soy más selectiva. También de este tipo de tiendas. Me compré esta que es imitación de una que no me acuerdo muy bien. No está mal. Esta me gusta. Es suave. Robusta. No está mal. Pero tengo como tres o cuatro brochas ya para aplicar el iluminador. Así que bueno. Pues esta afuera. Es que no tengo espacio en el maletín de brochas. Otras dos. Diseño maravilloso. Pero lo mismo. Tengo otras brochas que me gustan muchísimo más que esta. Para que sea una punta de lápiz grande. A nivel de pincel para maquillar el ojo. Muchas brochas con este estilo. Para difuminar iluminador o una sombra en crema de forma muy general. Tengo otras brochas. Esta la compré no sé si en un bazar o algo así. Me gustaba muchísimo. La utilizaba una barbaridad. Pero tengo dos abanicos para el rostro. Una que es más grande de Wailoo. Hay una más pequeñita. Entonces esta de en medio es como ¿para qué quiero tres? No estoy haciendo maquillaje profesional que necesite varias brochas de lo mismo. Antes que limpiarla de una sesión a la otra. Me maquillo a mí básicamente. Apunte. Si tuviese que deshacerme de una base de maquillaje porque no tuviese espacio. Aparte de la que os he dicho. Me salía de la de NAM. De verdad es que NAM me ha decepcionado tanto. Cuando estuve revisando todas las bases. Mira, 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 mira. Es que esto está muy mal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado mi arma? Se ha roto. Se sale la base. No puedo ponerla tumbada. Todo esto. Que esto serán como cuatro aplicaciones. Mías al menos. Se ha vaciado sola. No sé qué te ha pasado. Si es que no he hecho nada. La utilicé una vez o dos y la guardé. Esto es un desastre. La he dejado fuera para intentar utilizarla a full cuando termine mi favorita. Revisaré de verdad si me gusta el acabado o no. En general, NAM saldría en muchos aspectos de la colección. Hasta ahí el decluttering. Espero que te haya gustado. Me puedes dejar por comentarios cuál ha sido el producto que más te ha sorprendido que saque de la colección. Y dale like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este y como muchos otros. Y nada, nos vemos en el próximo. Adiós.